Saludos mi gente, vamos arriba, espero que todos se encuentren súper bien, no importa lo que esté sucediendo, espero que estén súper bien y que estén tomando las debidas precauciones. Oye, quiero darles las bienvenidas a aquellas personas que están entrando por primera vez a mi canal y recordarles, mira, que te suscribas y le des a la campanita para que si no te pierdas ninguno de mis videos. Y a los que ya entran, pues también bienvenidos, ¿por qué no? Bueno, también quería comentarles, y no quiero que de verdad se me pase, y es que quiero notificarles que también tengo otras plataformas y me encantaría que me siguieran, por ejemplo, en Instagram me consiguen como Glory Racing, en Facebook como Glory Fernández, y ahí van a poder ver las cositas que yo hago, son cositas más normales, cotidianas, y una que otra es lo que eran mías. Bueno, hoy estoy aquí en el auto, y no es que voy a hablar de él, sabemos eso, no es que yo voy a hablar de él, para nada, al contrario, realmente el tema que yo quiero tocar hoy tiene que ver con cómo desinfectar nuestro auto, el vehículo que nos lleva y nos trae, ¿ok? ¿Por qué hay que hablar de esto? A lo mejor usted dirá, y Glory, pero es que hay unas instrucciones donde dicen que no debemos devolvernos de nuestras casas, o sea, vamos a evitar propiciar que la gente se mueva, no, no es que yo estoy propiciando la gente que se mueve, ¿ok? Lo que yo estoy es dando una prevención, ¿saben por qué? Porque hay personas que se tienen que mover como quieran, hay personas que están enfermas, ¿verdad? No necesariamente del virus, tienen alguna otra condición y necesitan un medicamento, hay personas que trabajan, que son enfermeros, que son doctores, que tienen que, ¿verdad? ¿Verdad? Bregar con la salud de las personas, los policías y otras áreas más en donde se requiere, ¿verdad? Que estas personas vayan a trabajar porque es importante las personas que trabajan en los bancos, etcétera, 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 etcétera. Así que es bien importante usted, independientemente de que usted tenga o haya tenido las debidas, o haya tomado, perdón, las debidas precauciones en el área donde usted está, siempre es bien importante desinfectar su auto, independientemente usted ande solo. De igual manera, también usted lo desinfecta si anda con alguien también, aunque la persona no tenga nada, porque es que usted no sabe qué puede traer. La persona no lo sabe hasta que le da el síntoma, ¿ok? Así que es bien importante mantener la prevención, incluyendo nuestro carrito que nos lleva y nos trae. Así que de eso es lo que voy a estar hablando hoy. Un detalle importante que no quiero dejar pasar por alto es lo siguiente. La gran parte de la información que yo tengo aquí, ¿verdad? Para poderle brindar a ustedes, yo la corroboré con mi amiguita, la doctora Sandra Maldonado, ella es infectóloga, así que qué mejor que hablar con una infectóloga para que me oriente bien y yo poderle llevar a ustedes la información correcta, ¿ok? Así que, ¡vamos al momento! Ok, a nosotros ya nos han orientado de cómo prevenir el contagio de este virus. Y es, pues mira, no saludas a la persona que sí con la mano, con un beso, si vas a atornudar, pues tápate la boca con un pañito o que el antebrazo, esto, no vayas a lugares donde haya mucha gente, ¿verdad? Entre otros más. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo bregamos con el carro? ¿Cómo desinfectamos el carro? ¿Cómo podemos evitar que ese virus se aloje en el auto? ¿Ok? Hay una revista que yo estaba leyendo que decía que supuestamente el virus podía durar alrededor de nueve días en el auto. ¿Ok? Eso es lo que decía una revista. Ahora, yo corroboré con la doctora Sandra Maldonado de que el virus puede durar en una superficie de metal doce horas. Y ahí hago un paréntesis y aclaro algo. Cualquier auto hoy en día, la manera como los están diseñando, ahora tienen diseños en metal. Que sí para ver que se vea bonito, diferente, elegante, llamar la atención, que le den un toquecito así bien fino. Pero, pero es una superficie en metal. ¿Ok? Así que, bien importante esto que acabo de decir, el virus puede durar en superficie de metal doce horas. En las manos, diez minutos. Y en la ropa de la persona puede durar alrededor de nueve horas. Así que, yo creo que con eso es más que suficiente para uno decir, ok, como yo desinfecto mi auto, porque no quiero que se aloje en ninguna parte. Pues, esto es bien sencillo. Si usted es de las personas que transporta gente, o mira, vamos a poner un más sencillo. Alguien lo llama a usted y le pide el favor de poder llevarlo a una farmacia porque se tiene que comprar un medicamento. Y pues no tiene carro, por las razones que sea. Pues usted, primero que nada, le va a preguntar a esa persona si siente alguno de los síntomas del coronavirus. O sea, usted le va a decir por esos síntomas para saber y la persona le diga si sí o si no. Oye, si te están haciendo esa pregunta, no te ofendas porque sabemos que estamos pasando por un momento difícil. Pero te voy a decir ahora, te voy a explicar ahora por qué te lo vas a preguntar eso. Porque si la persona te dice que sí, bien importante que usted le diga a la persona que, por favor, cuando se monte en su auto, se monte con una mascarilla. Importante eso, ok. Y que vaya con un pañito. O si no, usted le brinde el paño. Un pañito de microfibra, mira. Un pañito de microfibra, usted se lo brinda y ya, ok. Bien importante ese detalle. Porque la realidad es que quien necesita la mascarilla es la persona que está enferma. No la persona que no está enferma, ok. Entonces, otro detalle importante es, si usted le va a dar pon a esa persona, es importante bajar los cristales. No me encienda el aire tampoco. Los cristales abajo, con el aire acondicionado, apagado. Mantener la distancia entre el pasajero y usted. Bien importante mantenerla. Entonces, se bajó el pasajero. Y no es que usted va a decir, ah, pues estoy bien. Porque el tipo me dijo a mí que tenía unos síntomas, pero vino con mascarilla, vino con pañito. Yo estoy chilling. Porque entonces no se infectó nada en mi carro. O el tipo no tenía síntomas, pero cuando estornudó, se tapó la boca. O cogió un pañito y estornudó ahí. Y pues estoy bien. Estoy bien. Porque entonces la persona se protege. Pues no tengo que desinfectar nada. No. No, 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 no. Eso no es así. Tiene que desinfectar como quiera. La persona tenga síntomas o no. Es bien importante desinfectar. ¿Ok? Recuerda que uno no sabe que uno toca, que es verdad, que la persona está haciendo, con dónde está, o sea, con quién se socializó. O sea, usted no sabe. Así que siempre es bien importante desinfectar. ¿Ok? ¿Cómo desinfectamos? Pues bien fácil. Primero, tenemos esto. Está esto como está la marca Alizol, que también, cual de los dos funciona. Esto son unas toallitas que ya de por sí salen bien mojaditas. Y usted mira, lo pasa en el dash de su auto. Esto también lo va a pasar en el radio. Lo va a pasar en el radio, que son un motocito que uno mismo sube y baja, ¿verdad que sí? El guía, bien importante, pasarlo en el guía. El guía es uno de las áreas que más puede alojarse algún virus, una bacteria. ¿Ok? Esto, el guía, la palanca de cambios, la palanca del brake. Así sea un botón, porque ahora son botones. Pues así sea un botón. Todo, todo, completamente todo, usted mire, lo va a desinfectar. Ah, Gloria, que es que yo no tengo nada de eso, porque eso se acabó. Cuando yo fui a comprarlo, eso se acabó. Pues tranquilo. Yo, o tranquila, yo te voy a decir un remedio casero que puedes utilizar. Y es que vas a coger un galón de agua. Ese galón de agua te lo vas a echar cuatro cucharaditas de cloro puro. Y ya tú tienes un desinfectante. Y ya con eso tú puedes desinfectar. Le echas al dash con un pañito de microfibra. Le pasas y ya tú desinfectas como tal tu auto. Una vez que usted desinfecte, también que usted se desinfecte para atrás. ¿Ok? Usted coge bien tranquilamente. Entonces, coge un pañito de esto. Si es que tiene. Déjame tratar de sacarlo de aquí. Ok. Coge un pañito de esto. Mira que fácil. Y lo pasa entonces a su auto. Para que entonces usted pueda desinfectarlo completo. ¿Ok? Lo pasa completo. Mira, ve que se quedamos ahí todo. Lo pasa completo. Las manecillas del aire que usted sube y baja y toca. El botón de subir al radio, bajar al radio. Usted lo pasa por el dash. Por todas partes. Para entonces, así, usted poder desinfectar su auto. Una vez que usted termine de desinfectar, pues entonces usted también se desinfecta sus manos con alcohol o con algún gel antibacterial. Bien importante. Ahora, si usted, una vez que hace todo eso, usted coge y se va, recuerde andar con un pañito. Recuerde andar con un pañito. Por si usted tose o estornuda, pues también va a hacer lo mismo. Va a toser o estornudar en el pañito. ¿Ok? No así al garete, a todo, así como que, ay, estoy yo nada más, yo no tengo nada. No, 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 no. Vamos como quiera, independientemente, a ser precavidos. ¿Ok? Así que, oye, espero que esta información sea de utilidad para ti. Que te funcione y que puedas mantener tu vehículo de transporte lo más safe y decir, y decir, desinfectado. Ahí está. Y desinfectado posible para que así, pues mira, puedas mantener tu salud en óptimas condiciones. ¿Ok? So, si te gustó la información que te acabo de dar, bien importante que me dejes tu comentario en la parte de abajo. Y recordarte, mira, regar la voz para que otras personas se enteren de este canal y se suscriban y le den a la campanita. Y si tú no lo has hecho, pues también te suscribes y le das a la campanita. Ahora sí, mi gente, los dejo. Vamos arriba.